Hoy vamos a hablar de claves para entender el movimiento abortista. Siguiente. Bien. Para esta charla decidí tomar algunos datos que son puntuales, referenciales a la situación argentina. Porque me parece que es una buena forma de abordar este tema, siendo que el aborto tuvo una violencia total en el 2018 acá, y empezó a expandirse de manera igualmente violenta en el resto de los países de Latinoamérica. Arrancamos con un pañuelo verde acá y un pañuelo celeste, y eso fue un poco, junto al lema de Salvemos las dos vidas, lo que se fue pasando al resto de los países de Latinoamérica. Pero entonces nos preguntamos, ¿cómo es que surge este movimiento acá en la Argentina? ¿Arranca en el 2018 solamente? ¿Tenía un trabajo previo? ¿Por qué fue tan violento? ¿Qué hubo de distinto con las otras legalizaciones del aborto en el resto de los países del mundo? ¿Por qué se pudo rechazar en la Argentina? ¿Y por qué no se pudo rechazar en otros países? ¿Cómo es que venimos dando esta batalla? Y sobre todo, ¿ante qué estrategias nos encontramos de parte del movimiento abortista? Porque algo que es común, que es usual, que la verdad es que se nota bastante seguido, es que son las mismas estrategias que se utilizaron acá en el 2018, con sus pequeñas perfecciones, las mismas que se van utilizando en el resto de los países de la región. Y es interesante tener, tal vez siendo de otro país, ese adelanto, ¿no? Ver las cosas con el diario de mañana, y tratar de adelantarnos a lo que va a pasar y poder dar una lucha un poquito mejor. Bueno, digamos, si tenemos que hacer un breve recuento de cómo fue un breve resumen de lo que fue la historia del movimiento abortista en la Argentina, digamos que arranca, en cuanto a la financiación, hace casi 15 años. En el 2018 son las primeras veces que se empiezan a ver las inversiones, en 2006 en algunos casos, sobre la plata que se envía, los fondos que se envían a la Argentina para trabajar en pos de la legalización del aborto. Una de las organizaciones que vamos a tomar como referencia, ya la conocemos seguramente, es la IPPF, la Federación Internacional de Planificación Familiar, es la red de clínicas abortistas más grande de todo el mundo, tiene 46.000 clínicas en todo el mundo, y contra las 33.000, eran tiendas de hamburguesas de McDonald's, es decir, digamos, tiene un negocio importante alrededor del aborto. Si bien estas redes de clínicas siempre, supuestamente, se orientan a todo lo que es la salud sexual y reproductiva, vemos en sus informes financieros, en sus reportes financieros, que el núcleo central del negocio se encuentra principalmente en el aborto, y que el resto son disfraces, ¿no? Para presentar lo más lindo, los exámenes ginecológicos, la anticoncepción, las charlas sobre la menstruación, etc. Y además, vemos que, y esto lo sabemos gracias a denuncias que se han hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, que cuando se pregunta por otros servicios relativos a la maternidad, cómo dar en adopción, digamos, opciones que sean respetuosas de la vida y de la dignidad de la persona, no tienen nada que ver, ellos no proveen esos servicios. Eso se vio en muchísimas cámaras ocultas, por ejemplo, en las organizaciones como Live Action, que las dolen en Estados Unidos. En la Argentina, como dijimos, a partir del 2018, desde el 2008, podemos rastrear a dónde van los fondos que tienen a la IPPF a distintas organizaciones que funcionan en nuestro país, gracias a que, bueno, tienen la obligación de blanquear estos fondos. Por ejemplo, encontramos entre los principales beneficiados de estos fondos, Casa FUSA, Católicas por el Derecho a Decidir, el Centro de Estudios de Estado y Sociedad, CEDES, la Asociación Civil Pro Amnistía, Amnistía Internacional, Fundación Huesped, Fondo de Mujeres del Sur, la Universidad de Palermo, que es una universidad de acá, Centro de Estudios Legales y Sociales, CELF, Fundación para Estudios e Investigación de la Mujer, FEIM, y Centros de Estudios Sociales y Políticos para el Desarrollo Humano. Como verán, estos fondos son desde el 2008 al 2018, solamente en ocho años. Desde el 2008 al 2016, perdón, solamente en ocho años. Y luego, a partir del 2017, por el tema de la quita de fondos que se hizo en Estados Unidos, etc., ya la IPPF decidió no decir más hacia dónde iban sus fondos, sino que marca solamente cuánto monto total y no hace el desglose de a qué organizaciones se pasan. A su vez, en nuestro país, lo que ocurre es que no existe esta obligación de blanquear a dónde van los fondos, muchas de estas organizaciones aparecen como asociadas en sus páginas web a otras organizaciones que también se encargan de militar el aborto. Porque, dicho sea de paso, todas las organizaciones que figuran en esta diapositiva se encargan de la militancia activa por la legalización del aborto. Y en el 2018 tuvieron un papel crucial, pero además se van metiendo en cada sector social, en las escuelas, en las universidades, en los trabajos, en los hospitales, en el mundo del arte, y ahora vamos a ver bien cómo funciona todo esto. Pero podemos decir, bajo, tal vez en pequeñas palabras, que el trabajo de todas estas organizaciones que militan por la legalización del aborto es sin duda integral. Se metieron en cada sector, no dejaron ningún lugar vacío. Eso que tal vez a nosotros se nos ocurrió un poco a partir del 2018, de crear todos nuestros grupos por la vida, estudiantes por la vida, médicos por la vida, abogados por las dos vidas, no sé, docentes por las dos vidas, todos ellos, bueno, esto lo venían ellos armando hace bastante tiempo y tenían un poquito más de idea porque supieron organizarse con tiempo. Nosotros tal vez tuvimos que salir ante la prisa a tratar de hacer masivo un reclamo, que tal vez hay organizaciones que lo venían llevando desde hace algún tiempo, pero que no habían logrado esa popularidad. ¿Y cómo hacemos que sea popular y que esté en todas partes? Bueno, ellos afortunadamente lo lograron fácilmente, con muchos recursos, podemos decir, y con mucho tiempo de anticipación. A nosotros tal vez, yo tengo 22 años, en el 2018 fue el primer momento en el que toqué así con una militancia activa sobre el aborto, antes tenía mis convicciones, pero no las militaba, nos sorprendió, ¿no? Y de pronto decir, wow, están en todas partes, por eso todo el tiempo se habla del aborto, porque dejamos espacios muy vacíos que fueron ocupando. Como decía, estas organizaciones a su vez tienen nexo con otras organizaciones más pequeñas que actúan de manera más encubierta. Algunas, de hecho, podemos presumir que tienen vínculo con organizaciones más pequeñas que se dedican al aborto clandestino, a promover y efectuar abortos clandestinos. O sea, hay una ligazón casi directa entre el negocio del aborto legal y el negocio del aborto clandestino. Como verán también, muchas de estas organizaciones, para los que tal vez tengan incluso filiales de estos en sus países, porque son la mayoría organizaciones internacionales, pero por lo que respecta al debate en Argentina, SEDES, CELS, Fundación Huesped, Casa Fusa, no solamente tuvieron un papel activo en la militancia, sino que muchas de ellas se encargaron de hacer los estudios que después iban a avalar los números de abortos clandestinos, los estudios que iban a dar resultados positivos psicológicamente para una mujer para el aborto. Digamos, están en absolutamente todo. Armaron el relato de una forma completamente integral y se insertaron en la sociedad para poder bombardearnos desde todas partes. La siguiente, por favor. Si nos focalizamos en lo que fue el debate del aborto en el 2018 en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, que son las dos cámaras que tenemos en el Congreso, encontramos que el 67% de los expositores pro aborto, que eran cerca de 350 expositores, el 67% de los expositores pro aborto que participó en el debate en Diputados tenía ligazón directa o indirecta con el negocio del aborto, tanto legal como clandestino. Con lo cual, a lo que uno al principio diría que hay mucha gente convencida de que el aborto es realmente una solución, encontramos que no, que está más vinculado al negocio. Y ese número en la Cámara de Senadores, haciendo un 89%, es decir, casi un 90% de los expositores eran hoy investigadores de sedes, publicaban artículos, y eran investigadores de revistas como Pensamiento Penal, o Asociación Pensamiento Penal, que es una asociación que está vinculada a todas ellas, son médicos de Casa Fusa, de Fundación Huesped, digamos, llama la atención que la mayoría de sus expositores vinieran todos de un mismo lugar. Por otro lado, esto que hablábamos un poquito antes de que el trabajo había sido integral, tengo tres capturas de pantalla acá, que no sé si yo las veo bien mal o que se ven bien mal, pero esta es una noticia, la primera, una noticia que había en un diario online, que decía, Fundación Huesped preparó un homenaje a Queen con Lali y Karina. El recital será a total beneficio de la Fundación, y todo lo recaudado se destinará a sostener el centro de testeo de HIV gratuito. Este festival fue en el 2019, un año después de que Lali, tal vez algunos lo ubican, Lali Pósito es una cantante argentina, que tiene influencia en lo que son los jóvenes, bueno, en 2019, un año después de haberse dedicado a la militancia activa por el aborto, da la casualidad de que Lali es una de estas beneficiadas de un ciclo de recitales que se hagan en Buenos Aires, en Tokio, en Berlín, y en otros países del mundo, en otras ciudades del mundo. Con bastante prestigio, que después nosotros sabemos cómo funcionan las cosas en el mundo del arte, esto te abre puertas, porque eran festivales con muchísima gente, etcétera. Después encontramos otra noticia que decía, FUSA, Casa FUSA, ¿no? Participará en el dictado del curso de posgrado y salud sexual y reproductiva desde un enfoque de género y derechos humanos de la Universidad de San Martín. La Universidad de San Martín es una universidad pública, que queda en Buenos Aires, y encontramos de vuelta que Casa FUSA participaba de los cursos que se daban en la universidad, para dar cursos hay sueldos, después aparecen las cátedras libres de aborto, que vienen generalmente con profesionales que estaban ligados a estos cursos, capacitaciones que se hacen para estos cursos, donde se habla del aborto como un derecho, se meten en las facultades de medicina, etcétera. Y después encontramos la última de esta captura de pantalla, que es una guía de la IPPF, que dice, ¿Cómo hablar sobre aborto? Guía para el desarrollo de mensajes basados en los derechos. Esta guía tal vez la conocen, porque en 2018 y 2019 se habló bastante de ella, porque en un cuadro un poco polémico, decía que a los pro vida nos tenían que decir antiderechos y no pro vida, a la embarazada había que decir la mujer cuerpo gestante y no mujer embarazada, había que decir derecho a decidir y no aborto, había que decir producto de la concepción, embrión o feto y no bebé, no había que mostrar fotos de mujeres embarazadas, porque todo eso contribuía a revictimizar a la mujer, y alejarla del aborto. En realidad, a fin de cuentas, lo que hacía era hablar con las palabras que correspondían para que la realidad quedase clara. Es un niño, es una mujer, es un embarazo, es una vida. Y esta guía está destinada a principalmente periodistas, comunicadores, personas de influencia, que tengan que hablarse del aborto. Y da la casualidad que cuando uno se pone a ver esta guía, es todo el relato que vemos en la televisión, que vemos que sostienen estos influenciadores culturales, es exactamente lo mismo. Cuando uno dice, son de manual, efectivamente son de manual y son de este manual. La siguiente, por favor. Bueno, para redondear, vemos que, en un marco general, el aborto empieza a trabajarse con muchísimos años antes de lograr el debate legislativo. Una vez que logran el debate legislativo, se meten por absolutamente todos los lugares, en la Cámara de Senado, en la Cámara de Diputados, entran como médicos, como abogados, como docentes, como militantes, como políticos, como cantantes, como artistas. Pero además, mientras se daba este debate de la legalización del aborto, y creo que esto es un dato muy fuerte que tenemos, que la verdad es que muchas veces no lo explotamos, seguramente en todos nuestros países nos pasa, que de pronto, si buscamos en Google, murió por un aborto clandestino con perejil, nos aparecen una infinidad de noticias de muertes por aborto, todas muy, muy parecidas, en realidad, si las empezamos a analizar, mujeres que rondan entre los 30 años, con dos o tres hijos a cargo de una realidad vulnerable, en hospitales públicos, muchas veces del interior, en nuestro caso suele ser de los alrededores de la provincia de Buenos Aires, o en provincias del interior, se sabe poco de esas noticias, pero abundan. Es así que yo pongo en Google y aparecen. La zona que ponga, ahí van a aparecer muertes por aborto clandestino con persas, con perejil, con aguas de tejer. Pero, tal vez uno le da como demasiado crédito al periodismo a veces, y las da por ciertas. ¿Cuál es el problema? Nosotros en 2018, pleno debate legislativo, nos encontramos con esta realidad. Nosotros debatimos el tema del aborto en la Cámara de Diputados el 13 de junio, y el 8 de agosto lo debatimos en Senadores. El 13 de junio se obtuvo la media sanción. Y encontramos que el 13 de junio, mismo día en el que sale la media sanción, una diputada, para justificar su voto a favor de la legalización del aborto, en nombre del caso de Julio. Una joven, menor de edad, del interior, de Santa Fe, que había muerto por practicarse un aborto clandestino. La diputada, para justificar su voto a favor de la legalización del aborto, habla de un testimonio desbarrador, cómo la encontraron, ella en ese momento supuestamente, creo que era jueza o fiscal, y por eso toma conocimiento con el caso. Entra al lugar donde murió la chica, en el baño, y todavía hay un charco de sangre, y habla con los hermanitos, y los hermanitos le cuentan cosas desbarradoras, de cómo perdieron a su hermana, menor de edad, si no recuerdo, entre 15 y 17 años. Y termina justificando su voto a favor de la legalización, por todas las julias, para que no haya ninguna julia más. Este caso, sonaba, era tan tétrico, que un medio de comunicación, en la Argentina, empieza a investigar. Termina descubriendo que el caso de Julia nunca existió, y la diputada termina admitiendo que Julia es una metáfora. Que seguramente hay casos como Julia, que Julia nunca existió. Pero si no se ponían a investigar eso, nunca se iban a dar cuenta de que Julia nunca había existido, que era una mentira, que había dicho una diputada en la Cámara, para justificar un voto aberrante. 15 de junio, salió un caso de una supuesta muerte por aborto en Salta, que era mentira. 24 de junio, 2018, apenas 10 días después, el caso de Eliana Coppola, que también era otra supuesta muerte por aborto clandestino. Tampoco era cierta. 6 de agosto, a dos días del debate en la Cámara de Senadores, Liliana Herrera, Lili, Lisi, como se la nombró en un montón de lugares, no era cierto. 8 de agosto, un caso en un hospital de Mendoza, de una mujer que estaba en terapia intensiva, una senadora dice, yo la voy a votar a favor de la legalidad de un aborto, porque hay una mujer en un hospital de Mendoza, que está internada en terapia intensiva, por haberse realizado un aborto clandestino. El marido salió a desmentir eso, porque la mujer había tenido un aborto espontáneo, ni siquiera sabía que estaba embarzada, su intención nunca había sido abortar. Y la mujer estaba en coma, después salió a sacar, donde el coma fue inducido para preservar su salud, y tuvo que salir a desmentir que ella nunca había intentado abortar, que no quería que utilizaran su historia y su vida para tratar de legalizar el aborto. 14 de agosto, apenas días después del rechazo de la ley del aborto en la Cámara de Senadores, cuando todavía estaban los corazones verdes un poco sensibles, y publicaban cosas como los 38 senadores percha, refiriéndose a los senadores que habían hecho posible el rechazo de la ley, aparece el caso de Aida Núñez Rodas. Primero se la presenta con un nombre, después se la presenta con otro, se terminan difundiendo fotos de Aida Núñez Rodas, que pobre, con tantos hijos, había muerto, por practicarse un aborto clandestino, porque la clandestinidad mata. Bueno, después Aida Núñez Rodas resultó ser una mujer que vivía en Paraguay, que estaba viva, que acababa de ser madre, y que salió a decir que iba a tomar acciones legales para su rechazo, porque yo no estaba a favor de la decisión del aborto, no había tratado de abortar, no estaba muerta, y quería que dejaran de usar sus imágenes en Argentina para hablar de un reclamo puramente ideológico. En dos meses tuvimos seis muertes supuestas por aborto clandestino que no eran esto, que no era lo que se había planteado. Y muchas veces nosotros, cuando empiezan los debates por la legalización, creemos, porque le damos, por un lado, el beneficio de la duda, o, bueno, tal vez el beneficio de la duda es un poco más adelante, pero realmente creemos en lo que nos dicen, y los damos por cierto, porque pensamos que son personas igual de honestas que nosotros. Y lo cierto es que se han inventado seis muertes, todas estas muertes han sido desmentidas por los hospitales públicos, que dijeron acá, nunca vino una paciente con esto, o de esta paciente no murió por esta cosa, por esta causa, se han mostrado las historias clínicas, los datos, reservando el anonimato correspondiente, pero para mostrar que las muertes que se decían que habían sido por una cosa no habían sido por eso. Y por otro lado, también tuvieron que desmentir los ministerios de salud provinciales, de que esa persona no se había muerto por esa causa. Se inventaron entonces seis muertes por aborto clandestino en solamente dos meses. Entonces, ¿qué seguridad tengo yo de que todas las otras muertes que busco por Google no son así? Que no son mentiras. Si veo que no tuvieron problema en inventarse estratégicamente seis muertes en torno a un debate de una ley para justificar los votos a favor, para lograr adherentes, para lograr indignación por la ilegalidad del aborto. Y por otro lado, tenemos otras muertes que no se cuentan. Y acá tomo el caso de Kayla Jones, una joven de 17 años del sur de Argentina que se queda embarazada, va a consultar al médico, no sabemos aún si había sido producto de una violación o no su embarazo, va a un hospital público y en el hospital público aún habiendo aborto ilegal, solamente con estos protocolos de aborto no punible que seguramente muchos tenemos en nuestros países, solamente con la consulta la médica y la asistente social le sugieren que en caso de que hubiera sido una violación, como se dijo, que todavía, de hecho, ni siquiera podemos saber si Kayla fue violada o no, efectivamente. Podía recetarle una pastilla de misoprostol, unas pastillas de misoprostol, para que se realizara un aborto. Kayla se realizó un aborto, siendo una menor de edad, vuelve a su casa, no le cuenta a su madre porque no tenía la obligación los médicos supuestamente de informarle a la madre, se empieza a sentir mal, tiene una infección y finalmente cuando recurren al médico la misma médica que le había recetado a las pastillas de misoprostol, la doctora Estrella Perramón, dice que es una gastroenteritis lo que tiene Kayla la hace volver a su casa y Kayla se termina muriendo de una infección. Su madre ni siquiera sabía que había abortado ni que había estado embarazada. Tiempo después, esto ocurrió en el 2017, si mal recuerdo, 2017, y para el debate del 2018 la doctora Estrella Perramón no solamente fue absuelta ese año de la causa de Kayla, sino que además fue expositora en la Cámara de Diputados a favor de la legalización del aborto. Reforzamos otra vez esta idea de que la legalización del aborto no busca conquistar derechos de mujeres ni proteger a la mujer ni se está preocupando por su salud. Lo que está buscando es dejar impunes a los médicos que realizan abortos, asegurar los abortos a toda costa, no les importan las mujeres, las niñas como Kayla que caen en el aborto y mueren producto de la legalidad porque hay que sostener el sueño maravilloso de lo que es un aborto. Por favor, la siguiente. Después, hablando también de cómo se manejan esto, ya dijimos, tenemos un repaso una vez más, pero para que vean cuánto dejamos pasar una cobertura integral en la sociedad para reclamar el aborto, mentiras en torno a un debate, probablemente mentiras previas porque hay otras tantas mentiras que nos dijeron en el medio. Una vez el aborto se logra rechazar, hay que volver con una estrategia más fuerte. El movimiento abortista descubrió que hablar solamente de los derechos de la mujer, de su derecho a elegir, no era suficiente. Que lo que había que hacer era sacar el tema de las niñas no madres. Y entonces se dedicaron a buscar, fueron los primeros meses de 2019, en realidad diciembre, enero y febrero, sobre todo, en diciembre de 2018, se encargaron de buscar casos de niñas que estuvieran embarazadas producto de abuso o de violaciones, preferentemente en el ámbito intrafamiliar y con embarazos muy avanzados. En diciembre tuvimos el caso de Paz, una bebé de Entre Ríos, una mamá de 15 años que primero se dijo que había sido producto de violación y después finalmente que no. A Paz la hicieron nacer a las... Y esto nosotros llevamos conocimiento antes de que se efectuara la práctica. Si mal no recuerdo tenía 22 semanas, la dejaron nacer y después la pusieron en una chata y la esperaron a que muriera como si fuera creo que un perro lo hubieran tratado con mejores condiciones y hubiera tenido una muerte muchísima más digna de la que tuvo esta bebé. Después se siguió investigando y aparentemente según lo que se dice en el entorno nunca lo pudimos efectivamente comprobar porque estas son cosas que por respetar la intimidad de la persona y por una serie de cuestiones que se dan hay que mantener el anonimato de la intimidad de la persona. Aparentemente habría sido obligada por los padres a abortar y la chica no había sido embarazada producto de violación. En el caso de enero aparece el caso de Esperanza una bebé de Jujuy una nena en realidad de 12 o 13 años que fue embarazada producto de una violación de un abuelo o un abuelastro en realidad la pareja de la abuela con la que convivía. Esperanza es la bebé que nace finalmente con 25 semanas de gestación es decir tiene una posibilidad de sobrevida grande pero mientras tanto pero no suficiente sigue siendo baja un poquito más que había sido tan solo el mes anterior. El sector abortista dio una militancia muy fuerte para que la madre de Esperanza pudiera abortar claramente casi no se permitió interactuar con la niña además estos casos aparecen primero con gente que no pide el aborto y que después producto de la manipulación de la presión terminan pidiendo el aborto niñas de familias realmente muy vulnerables de lo que menos importa es el violador y la persecución que hay que hacer al delito que se cometió y a los niños ultrajados realmente no importa que esas niñas estén bien o la salud su salud psíquica posterior y física posterior no, lo que importa es garantizar el aborto reclamar un derecho porque es una estrategia fácil si yo puedo justificar un caso que sensibiliza muchísimo que no es el de una niña abusada un aborto cuando tiene 25 semanas de prestación el bebé ¿por qué no voy a poder justificar uno de 14 a libre elección o de 4 o de 20 a libre elección? porque voy naturalizando la práctica al mes siguiente febrero de 2019 aparece el caso de Lucía que es como se la conoce este caso se llevó incluso a la ONU se discutió en la ONU y que es de una niña también de 11 años con un embarazo que finalmente termina siendo un parto inducido por cesárea muy prematuro al igual que el caso de Esperanza del cual nace Faustina con 25 semanas ni Faustina ni Esperanza sobreviven Faustina logró vivir una semana y Esperanza apenas algunos días graciosamente tragicómicamente Faustina muere el 8 de marzo del 2019 mismo día en que en la plaza en la plaza frente al congreso en Buenos Aires se manifestaban las feministas a favor del derecho de las mujeres siendo que días antes habían estado militando porque una niña no pudiera sobrevivir o porque su existencia realmente fue una tortura cuando era cuestión de esperar solamente una semana más un tiempo después tenemos el caso de una niña en San Juan que hubo muchísima presión pero finalmente la niña y su madre decidieron apostar a la vida y no tomó mayor trascendencia en el embarazo de como 20 semanas y durante esta cuarentena tuvimos el caso de una niña de Santiago de Estero porque recordemos que en Argentina el aborto se rechaza en el 2019 en el 2018 en el 2019 y en el electoral no es un tema al que se le de cabida ni se llega a discutir a pesar de que hubo presión para que se discutiera en el Congreso y finalmente en el 2020 que se suponía que iba a discutirse con la elección del presidente Alberto Fernández que es claramente abortista y que lo pintó como una de las prioridades del gobierno cae la cuarentena que hizo realmente muy difícil que se pudiera tocar este tema hablando de crisis económica mayor tasas de desempleo casi dos millones de niños más de nuevos niños pobres en la Argentina aparece el caso de una niña de Santiago de Estero la cual supuestamente le estaban negando el derecho al aborto me acuerdo incluso que se veía por la televisión todo el tiempo la gente opinando que mal que no le den a esta niña que no le garanticen su derecho al aborto porque ha sido violada y que se yo bueno la realidad de hecho hasta quisieron iniciarle una causa a la médica que había intercedido en el caso para contener a la niña para para cuidarla para para protegerla bueno finalmente lo que había ocurrido es que esta niña nunca había pedido que se que se quería hacer un aborto se les ofreció incluso desde el hospital la posibilidad de acceder a un aborto por su situación y tanto la niña como la madre dijeron que iban a asumir la crianza del bebé y bueno cuál es la estrategia detrás de todo esto de todos estos casos de niñas abusadas naturalizar el aborto porque también hay un tema que tal vez los prohibía venimos dejando de lado era una charla que yo me debatía hoy si dar esta o dar esa otra que es la del aborto por violación pensé que tal vez podía servirnos más la otra pero es un tema que igual creo que tenemos que meternos tal vez no para salir a militarlo activamente porque tal vez por ir por todo nos quedamos sin nada pero tenemos que empezar a concientizar a tener una postura cada vez más firme con respecto al aborto por violación porque la medicina nos demuestra que es un caso vulnerable el derecho nos demuestra que es claramente discriminatorio y nuestra sensibilidad social nos demuestra claramente que no estamos ayudando a ninguna mujer ofreciendo un aborto cuando ha sufrido una violación que es una forma más de desligarnos como Estado y como sociedad dejar a una mujer sola y decir arreglatelas porque yo ya te di el aborto ante una violación y es todo lo que vas a tener a partir de acá salir sola entonces creo que al margen de todo esto es interesante sobre todo en los países donde tal vez la lucha por el aborto por la legalización del aborto no está tan encima empezar a prestarle atención a estos temas tener una opinión formada aunque no sea el tema del debate aunque sea mucho más difícil de plantear aunque en un debate en un debate mediático tengamos que patear un poco la pelota porque necesitamos que la opinión pública a veces nos acompañe sabemos que es un tema complejo que necesita de estudio que necesita la sensibilidad adecuada para hablarlo que necesita del tiempo y de la explicación correspondiente pero tenemos que tener una postura formada no podemos permitirnos más esto de que yo soy pro vida pero en los casos de violación lo acepto porque si en los casos de violación lo aceptamos la realidad es que estamos discriminando a un niño por nacer nada más y nada menos que por su origen y haciéndolo culpable de un delito que no cometió la siguiente por favor bueno y ahora me gustaría hablaros un poco de las prácticas del control de la natalidad en Argentina esta es una de las primeras prácticas de control de la natalidad en Argentina pero por qué vamos a hablar del control de la natalidad puntualmente y porque el aborto es solamente una herramienta más para lograr el control de la natalidad en los países subdesarrollados en desarrollo una herramienta más como la anticoncepción como la esterilización de las mujeres como este discurso de que no tenemos que tener hijos y por qué no tenemos que tener hijos y por qué tenemos muchos recursos porque el capital humano es otro recurso importante y por qué tenemos la tragedia de tener tasas de fertilidad muy altas en la región y nuestras pirámides poblacionales no se invierten como las de Europa o las de Estados Unidos o algunos países incluso de Asia y hay que mantenernos controlados porque cuantos más seamos más peligrosos somos entonces la Argentina o bueno cualquier digamos Latinoamérica tiene que estar despoblada y con los recursos para que el día que alguien más quiera venir a explotarlos alguien más los necesite cuyas vidas valgan más que las nuestras bueno nosotros no podamos defendernos cuando vengan por ellas hablando de estas prácticas de control de la natalidad voy a focalizarme en una que ocurrió en Argentina Lupe disculpa nos quedan cinco minutos ah bueno termino con esto las prácticas de control de la natalidad en Argentina en un hospital en el año cinco creo que si mal no recuerdo pero antes de 2010 el hospital un hospital grande público en la Argentina casa FUSA que en ese entonces se denominaba FUSA 2000 toma como muestra para hacer una experiencia de reducción de riesgos y daños de salud sexual y reproductiva en el marco de la atención integral a adolescentes a 75 pacientes adolescentes no menores de edad de las cuales solamente además las noticias que sacaba casa FUSA respecto a esto era que el programa había sido un éxito lograron que el 91% de las pacientes o sea el 68% abortaron y solamente 7% continuaron con el embarazo y de las 91% que abortaban 93% abortaban por primera vez y 5% terminaron internadas con complicaciones y eso para casa FUSA un éxito así que a esto nos enfrentamos como creo que esta es la demostración final es claramente una herramienta más lo mismo que toda la ideología de género digamos todo apunta hacia el mismo lugar no lo podemos evaluar aislado y mismo dentro del aborto no podemos dejar escapar nada hay que evaluar toda la situación y de todo eso no solamente sale información para tenernos preparados sino que nos nos adelantamos y sacamos argumentos para rebatir esto acá creo que con estas experiencias queda claro que el fin no es que la mujer no aborte sino todo lo contrario con las muertes queda claro que la próxima vez que me traigan una muerte por aborto clandestino de ayer de mañana de hoy yo puedo decir mira la realidad es que no te creo porque me mentiste un montón de veces y es normal la confianza se pierde una vez y para siempre y que no podemos descuidar tampoco ningún espacio tenemos que meternos en las universidades en los trabajos donde nos desempeñemos realmente porque este debate se va a dar y espero que nos encuentre a todos de la mejor manera tal vez no tan desprotegidos o desprevenidos como estábamos en el 2018 los argentinos muchísimas gracias Lupe por tu excelente exposición se ha abierto los ojos y nos estás contando un poco lo que es la realidad que se está viviendo en muchos países de Latinoamérica en concreto en el caso de Argentina comenzamos con las preguntas la primera pregunta es Lupe la siguiente algunos piensan que una forma de educar a los adolescentes en sexualidad más bien incentiva el embarazo de los adolescentes ¿qué opinas de ello? si no tengo cifras ahora pero si mal no recuerdo Amparo Medina habla mucho de eso porque ya fue la encargada de las políticas de anticoncepción de la ONU a nivel regional acá y la realidad es que todas sus experiencias vienen demostrando que cada vez que se promueve la anticoncepción junto a la ESI que ellos presentan lo único que hacen es aumentar la cantidad de embarazos adolescentes aumentar las enfermedades de transmisión sexual que está lejos del objetivo y obviamente aumentar la cantidad de abortos porque está lejos de los objetivos que supuestamente dicen por el contrario vemos por ejemplo en experiencias regionales que cuando los chicos reciben una educación basada en valores en el respeto de su cuerpo en el aliento por tener un plan de vida digamos cosas que hacen a la persona y no a su sexualidad en el momento del coito y cómo cuidarse de las enfermedades tienen menores tasas de como se llama de abortos menores tasas de embarazos adolescentes menores tasas de enfermedad transsexual hay mucha más denuncia de abuso sufrido en la casa en el contexto intrafamiliar y abusos reales digamos no inventados o mal malentendidos que también ocurre muchísimo el abuso como excusa para escrachar a alguien y en Argentina lo vimos con mucha fuerza en el 2019 en Estados Unidos se vio con el Me Too y acá me permito hacer una esa opinión mi opinión personal que creo que sería muy distinta la educación si en vez de que el Estado siguiera tratando de meterse en la cama de la gente diciendo cómo tiene que disfrutar su sexualidad o qué prácticas nuevas tiene que probar para ser más libre para disfrutarla y para pasarla mejor que además es algo bastante intuitivo no creo que ningún ser humano necesite que le enseñen cómo disfrutar el sexo pero si el Estado en cambio se encargara de cuidar a la persona enseñarle una educación integral cuáles son las leyes con las que te enfrentás cómo funciona tu cuerpo y cómo tienes que hacer para cuidar tu cuerpo y no solamente del HIV que te podés agarrar teniendo relaciones sexuales sino del HIV que te podés agarrar compartiendo una jeringa porque te drogas o de cualquier otro tipo de enfermedad que no solamente porque también esto se olvida muchísimo hay enfermedades dentro de las infecciones de transmisión sexual que no se las agarran solamente de forma sexual tienen otras vías de contagio y no repercuten solamente en el plano sexual de la persona repercuten en toda su vida con lo cual ¿por qué dejamos todo resignado? ¿por qué tenemos el foco únicamente en el momento del sexo y en la sexualidad de la persona y lejos de lo que dicen de pregonar esta mente amplia sin prejuicios y con una libertad tremenda lo único que hacen es tratar de condicionar al ser humano y cada vez hacerlo más vulnerable ¿no? Correcto eso viene de una visión muy reductiva y muy reducida de lo que es la persona Lupe esta pregunta me parece súper interesante y a ver es ¿qué le dirías a los médicos en formación respecto a su papel como defensores de la vida y la ciencia? y alentarlos en primer lugar a jugársela porque soy uno de los principales afectados en esto nosotros sabemos cuál es la aberración de matar a un niño pero ellos van a hacer lo que van a tener que hacerlo o sea a mí me puede horrorizar porque es la matanza de un ser humano pero es el médico ginecólogo que o va a ser perseguido por negarse un aborto o va a ser perseguido como el caso Rodríguez Lastra por demostrar que se podían salvar las dos vidas y si no va a estar obligado tal vez contrario a lo que diga su conciencia a que va a tener que realizar abortos y va a ser el que tenga que cargar con eso y no es algo gratis y no es algo lindo en el mundo se estudian cuáles son las consecuencias en salud mental de los profesionales de salud por realizar abortos y vemos casos como los de Italia donde año a año Italia legalizó su aborto en la década de 70 y vemos como hoy en día tienen y esto lo informa el Ministerio de Salud italiano ¿no? Las objetivas de conciencia de los ginecólogos anestesistas enfermeros son más del 80% en Italia hay no sé en qué se divide eso exactamente pero jurisdicciones donde directamente no tienen médicos para realizar abortos entonces los principales afectados en esto van a ser ellos porque van a tener que ensuciarse las manos con algo con lo que no estén de acuerdo y es una batalla difícil y muchas veces va a traer cosas realmente injustas como es el caso de Rodríguez Lastra que por hacer las cosas bien conforme a lo que dice la medicina terminó siendo inhabilitado durante dos años y cuatro meses o dos meses no sé me falla la memoria pero la verdad es que es una lucha que no van a poder dar solos y a nosotros a la sociedad nos toca acompañarlos y protegerlos en todo lo que podamos porque es difícil porque son los principales afectados pero al fin de cuentas los afectados somos todos porque la injusticia se está cometiendo y es realmente muy grande y creo que nos tiene que involucrar y comprometer a todos así es tengo otra pregunta Lupe es cuando hablas del financiamiento al aborto ¿podrías decirnos si este tipo de financiamiento también se recibe en el Perú y se destinan a organizaciones como Impares Flora Tristán Manuela Ramos Promsex etcétera? Promsex sé que sí pero la realidad es que no puedo ofrecerles datos puntuales lo que sí puedo recomendarles es que busquen en internet ponen en la barra de Google transporte financiero IPPF les van a aparecer de varios años la página están en inglés son unos PDF como una especie de cuadernillos y ahí van a ver país por país dónde se destinan a qué organizaciones y cuáles son los montos desde 2018 hasta 2019 los fondos aparecen seguro que son los que yo tengo estudiados para la Argentina pero esto se repite a nivel regional no puedo darles datos precisos de Perú porque no lo sé pero lo puede buscar cada uno desde sus casas esa información es pública perfecto hay otra pregunta que nos dicen ¿qué opinas de la ONG Católicas por el Derecho a Decidir? bueno Católicas por el Derecho noto bastantes incoherencias en primer lugar graciosamente a nivel mundial a pesar de que se llama Católicas por el Derecho a Decidir el presidente es un hombre en la Argentina la presidenta de Católicas por el Derecho a Decidir es una militante marxista Marta Alanis que tiene el marxismo de Católico ustedes miran a decir si la religión es el obvio de los pueblos pero además de eso es curioso como cuando uno va a hablar del aborto si uno tiene una postura religiosa y está en contra es un fanático religioso cuya opinión no tiene validez ahora si uno tiene una postura religiosa supuestamente y va a hablar a favor del aborto ahí sí tiene validez porque es un católico que está a favor del aborto tenemos dudas realmente de qué tipo de católicos y si realmente son católicos pero pero es otra estrategia más en esto de meterse en todos los sectores católicos por el derecho a decidir es lo mismo que se hizo en Estados Unidos con el plan negro cuando la Planet Parenthood en Estados Unidos busca implantarse y empezar a imponer políticas de control de la natalidad lo que hace es acercarse a referentes religiosos en su caso son protestantes ministros que dieran discursos favorables al control de la natalidad y así también vamos a tener por ejemplo en Argentina tuvimos una pastora evangélica inventada que no pertenecía a ninguna congregación que supuestamente está a favor del aborto quienes forman parte de su congregación tri 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 no lo sabemos y nadie se hace cargo de ella pero ella sale a militar el aborto desde esa postura vamos a tener incluso gente que desde el judaísmo supuestamente sale a militar esa postura pero después cuando uno empieza a ver cómo van los papeles están un poquito flojitos así que la realidad es que es otro lugar más de donde buscan bombardearnos en esta cobertura integral que hacen del tema hasta el punto de que supuestamente los religiosos están a favor del aborto bueno sabemos la postura afortunadamente de muchas de estas religiones muy bien Lupe muchas gracias por esa respuesta tenemos una que es de un padre de familia dice ¿qué recomendaciones nos darías a los padres para empezar a hablar de este tema con los adolescentes en casa? Lupe creo que hemos tenido ahí algunos problemas técnicos paciencia y buen humor mi estimado Jesús como siempre tú sabes que estamos en el mundo del ciberespacio y hay que esperar de repente ha tenido un problema con su cámara Lupe esa pregunta es muy buena muy interesante vamos a esperar que la conteste o que se conecte esperemos unos segundos estaba justamente creo que ya está con nosotros también Juliana Caxia la estamos viendo Juliana ¿cómo estás? abremos un ratito de esto solamente para mientras se conecte otra vez Lupe responde a su pregunta ¿cómo estás Juliana? buenas tardes ¿qué tal Alfonso? muy bien saludos a todos muy contenta ya lista después de tantos tantos días de espera con muchas ansias de poder compartir este espacio qué bueno sí bueno hemos tenido una brevísima interrupción propia del medio en que nos movemos era Diana la que apareció esperamos que retomar la señal con Lupe Alejandro Peña si puedes hablar con Lupe por el interno ahí está lo que apareció apareció sí disculpen disculpa Juliana continuo por Jesús Lucia y una Lupe por favor Lupe si no son cosas que suceden te vuelvo a hacer la pregunta Lupe que es muy interesante ya con esto también cerramos tu excelente exposición que es ¿qué consejos nos das a los padres de familia para comenzar a hablar de este tema con los adolescentes en casa? bueno les decía teniendo en cuenta mi experiencia lo que yo pude compartir con mis amigos ver en mis compañías en mi ámbito de jóvenes fue mucho más fácil para los padres que habían tenido la educación en valores clara en casa plantear estas cosas porque los chicos ya lo defendían lo tenían claro no eran tan susceptibles a lo que decía su grupo de amigos porque también la realidad es que los jóvenes están expuestos a la importancia de pertenecer a un grupo las inseguridades de la adolescencia muchas veces se dejan llevar por estas cosas también a veces sirve acercar modelos que son más favorables a lo que pensamos o sea a mí me pasa que no quiero ser autoreferencial tampoco ni soberbia pero solamente lo puedo evaluar en cuanto a mi experiencia personal se me han acercado en estos tres años casi un montón de niñas de 12 13 años contentas porque quiero ser como vos porque le di tu libro porque me encanta porque voy a discutir sobre el aborto en el colegio porque estoy esperando que aparezca tal profesora para discutirlo y también se debió no solamente a que esas niñas me encontraron sino que en casa hubo un acompañamiento para fortalecer esa postura que hubo padres que dijeron que alabaron el discurso este así que las incentivaron a formarse que los incentivaron a formarse también y que les mostraron un modelo de mujer porque además también pensamos que las chicas actualmente tienen un discurso de una mujer que es fuerte y que que se puede comer el mundo y que es rebelde y que se la respeta y que se hace respetar y tienen eso que el feminismo les muestra después las mujeres feministas muchas veces pasa que están lejos de ser eso de ese control de la persona esa persona que puede autocontrolarse que sabe hacerse respetar cuando corresponde que es solidario cuando también tiene que dar ese lugar que tiene que atender al otro que utiliza su fortaleza para proteger a otros bueno tenemos que empezar a marcar que esos modelos son incoherentes y mostrarlos de la mejor manera que se deben mostrarlos a veces no es con la pelea pero si es acercar un ejemplo que sirva de cómo se hacen bien las cosas o cómo uno puede hablar con argumentos y buscar también pensar qué es lo que les gusta más a los jóvenes tal vez a un joven que lo diga una persona mayor y no lo llama tanto que lo diga una persona más joven y hay un montón de voceros jóvenes que aparecieron en estos últimos años y lo hacen como más porque lo hacen sentir que que no está tan lejos que son más parecidos que que no es les rompe un poco ese discurso hipócrita de que nosotros somos unos dinosaurios unos viejos unos fanáticos religiosos que solamente queremos que se pudra en la cárcel porque abrió las piernas y no y de pronto se encuentran con que es joven con que tal vez ni siquiera tiene religión con que habla desde la ciencia o no que habla desde la experiencia que habla desde el compartir que habla desde los valores con una sensibilidad social que ellas no son excelentes para el drama pero a los pobres y a los vulnerables solamente los ven en figuritas y sirve para romper todo eso y tal vez para acercarlos tener en cuenta tal vez es creo que el único mensaje que les puedo dejar que espero que les sirva pero bueno yo tampoco tengo fórmulas mágicas para para todo que les sirva